La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! Un saludo de paz y bien para todos. Nosotros ofrecemos esta Santa Eucaristía con fe y devoción por todas las intenciones de los que nos escuchan en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, especialmente a través de nuestras cuentas en Instagram, Facebook y YouTube. Por todas las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. Por la paz en Jerusalén, Venezuela y el mundo. También en acción de gracias por el cumpleaños de Carmen Adriana Galvis de Ortiz. Por la salud de todos los enfermos, en especial la salud de Ana Elda Delgado. Y por el eterno descanso del Padre Stephen Horney, María Alcira Muñoz, Jesús Márquez, Javier Méndez y todos aquellos que siempre encomendamos en nuestra Santa Eucaristía. Que el Señor les conceda la paz y la felicidad eterna. Igualmente encomendamos en la Eucaristía todas las intenciones de nuestro Obispo, Monseñor Mario Moronta, de su Obispo Auxiliar, Juan Alberto Ayala, del Papa Francisco, por los benefactores de Radio Natividad, por la salud, la paz y el bienestar de Venezuela y del mundo. Hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora de Fátima. Una advocación muy hermosa y venerada en el mundo entero. Pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, la salud y el bienestar para todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, humildes reconozcamos nuestros pecados. Así nuestra oración tendrá frutos abundantes en nuestra vida y en aquellos por quienes hemos venido a orar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos diste a la madre de tu Hijo como Madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en la oración en favor de la salvación del mundo, podamos promover cada vez con más eficacia el reinado de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con fe y atención la Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte y, sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús como está escrito en el Salmo segundo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesucristo es el rey de las naciones. Aleluya. El Señor me ha consagrado como rey de Sion, su ciudad santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Jesucristo es el rey de las naciones. Aleluya. Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Jesucristo es el rey de las naciones. Aleluya. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia. Sírvalo con temor. Jesucristo es el rey de las naciones. Aleluya. Jesucristo es el rey de las naciones. Aleluya. Jesucristo es el rey de las naciones. Ninguno de nosotros vive para sí, si ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Aleluya. Resucitó. Cristo nuestro Señor. Él vive hoy. Es nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. Aleluya. Todo es posible para nosotros. Resucitó. Cristo nuestro Señor. Él vive hoy. Es nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás les dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Amén. Escuchamos con atención la meditación del día de hoy. Bien, queridos hermanos, digan conmigo esta oración. Ven Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre. Lo que debo hacer. Lo que debo pensar. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. Lo que debo escribir. Incluso lo que debo sentir. Incluso lo que debo sentir. Y lo que debo vivir. Lo que debo vivir. Para buscar la gloria de Dios. Para buscar la gloria de Dios. El bien de mis hermanos. El bien de mis hermanos. Y mi propia salvación. Y mi propia salvación. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre y del Hijo. Dame tus siete dones. Dame tus siete dones. Acompáñame siempre. Acompáñame siempre. Y jamás permitas. Jamás permitas. Que me separe de ti. Que me separe de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María de Jerusalén. Ruega por nosotros. Y danos la paz. Hoy queridos hermanos. Las lecturas. Nos regalan. Ese mensaje. Que necesitamos. En un momento en el que. Tener paz. Se ha vuelto bastante difícil. Se ha vuelto inquietante. Se ha vuelto hasta. Desesperante. San Pablo. Recuerda. A los judíos. Y a aquellos que le están escuchando. Que Dios sí cumplió su promesa. Su promesa. Su promesa de estar con nosotros. Su promesa. De ser. El Dios. De Israel. De todo su pueblo. De toda la humanidad. Yo seré para ellos su Dios. Y ellos. Serán para mí. El pueblo. Sus hijos. Pues bien. Nada lo detuvo. Para. Ir más allá. Incluso de nuestros pecados. San Pablo recuerda que. Jesús fue condenado a muerte. Que sí. Efectivamente. Murió en la cruz. Pero que el Padre lo resucitó. Por una razón. Para darnos. Una vida más allá de la muerte. Dice la escritura. Si el salario del pecado es la muerte. Pues. La resurrección en Cristo Jesús. Y la vida eterna. Es. La solución. Vamos a decirlo así. El medicamento. El tratamiento. Que Dios coloca. Para salvarnos. Recuperarnos. De esa enfermedad del pecado. Jesús es entonces ese mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación. Que hoy San Pablo señala. Tiene. En el evangelio que hemos escuchado. De San Juan. Unas connotaciones bastante preciosas. La primera de ellas es que Jesús es paz. ¿Y qué paz? Porque vivimos en un mundo. En donde es fácil entrar en guerra. Vivimos en un mundo. En donde es. Muy fácil entrar en conflicto. Vivimos en un mundo. En donde para la gente. Es más fácil escuchar. Para responder. Que para comprender. Entonces. ¿Cuál paz? La paz que Jesús nos da. Él mismo le dijo a los apóstoles. Cuando se les apareció. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. La paz del mundo. La paz del mundo. Es a través de negociaciones. De tratados. Es débil. Es frágil. En cualquier momento se puede fracturar. Es una paz. Fantasma. Definitivamente. En cambio la de Jesús. Es una paz verdadera. No es una paz indiferente. A lo que sucede. No es una paz pasiva. Estática. En donde no hay problemas. Es un estilo de vida. Un estilo que nos lleva a nosotros. Es afrontar cada situación. Con la esperanza. De que Jesús. Resucitado. Nos acompaña. Porque ese es el mensaje de salvación. Que la paz de Jesús. Resucitado. Nos acompaña. En medio de las debilidades. Y dificultades. Que podamos tener. Y aparece. De una manera preciosa. Y hermosa. Y le doy gracias a Tomás. El apóstol. Santo Tomás. Por haber hecho esa pregunta. Señor. ¿A dónde vas? ¿Cuál es el camino? Jesús. Si leemos bien completo este evangelio. Dirá. Tomás tanto tiempo conmigo. Y aún no sabes a dónde voy. Yo me imagino a los otros apóstoles. Como esos compañeros de clase. Cuando uno hace una pregunta. Que parece tonta. Y todos voltean. Y como que no. O sea. Pero tampoco ninguno sabía la respuesta. Gracias a Tomás. Fue que descubrimos la respuesta. De a dónde iba Jesús. Y cómo llegar a él. Por eso dicen por ahí. Que no hay preguntas tontas. Sino tontos que no preguntan. Entonces. Jesús le dice. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Es decir. Ese mensaje de salvación. Esa paz. Solo está en Cristo Jesús. No está en negociaciones. No está en cuestión de términos. O normas de convivencia. Está en un estilo de vida cristiana. De vida comunitaria. Jesús promete ir a la casa del Padre. Para prepararnos habitaciones. Porque él no vive solo en un apartamento. Ni quiere que cada uno de nosotros. Vivamos de manera aislada. Sino que todos nos sintamos miembros. De una misma familia. En una gran casa. La casa del Padre. En donde se vive en paz. Porque todo aquel. Que tiene la paz de Jesús. Es capaz incluso de afrontar. Las más difíciles situaciones de su vida. Nos queda una pregunta. Para reflexionar. En nuestras vidas. Para cada uno de nosotros. ¿Yo realmente tengo la paz de Jesús? Y esa respuesta. No la va a dar. Alguna idea mental. La va a dar. Cada actitud. Con la cual ustedes y yo. Tratamos al otro. Porque como tratamos al prójimo. Tratamos a Dios. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos en la iglesia. La advocación de Nuestra Señora de Fátima. Y en 1916. El ángel le pidió a los pastorcitos. Que dijeran esta oración. Por intercesión de la Virgen de Fátima. Dios mío. Yo creo. Yo espero. Yo te adoro. Yo te amo. Te pido perdón. Por los que no creen. No te adoran. No esperan. Y no te aman. Elevemos nuestra oración. Y nuestra plegaria. Por intercesión de Nuestra Señora de Fátima. Por tantos que no tienen paz. Y no tienen paz. Sencillamente porque no creen. No adoran. No esperan. Y no aman. Al amor de los amores. A Cristo Jesús. A cada petición vamos a responder todos. Jesús que eres amor. Escúchanos. Jesús que eres amor. Escúchanos. Elevemos nuestras plegarias a Dios Todopoderoso. Por la Iglesia. Extendida por toda la tierra. Por el Papa Francisco. Por nuestro Obispo Mario Moronta. Por su Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala. Por todos los que se consagran a la Iglesia día a día. Sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas. Laicos comprometidos. Que realmente todos seamos instrumentos de paz. Roguemos al Señor. Jesús que eres amor. Escúchanos. Pidamos por todos los pueblos de la tierra. Para que lleguen a conocer a Jesucristo. Camino, verdad y vida. Como su único y verdadero Salvador. Oremos. Jesús que eres amor. Escúchanos. Por todos los que estamos aquí reunidos. Para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino. Oremos. Jesús que eres amor. Escúchanos. Por nosotros. Para que en medio del mundo demos testimonio con nuestra vida de que el destino del hombre no está en este mundo. Sino en la casa del Padre Celestial. Oremos. Jesús que eres amor. Escúchanos. Por todas las intenciones que hemos colocado al inicio de esta Eucaristía. Por las intenciones de aquellos que nos escuchan. Por los anhelos de nuestro corazón. Pero especialmente para que reine la paz de Cristo Jesús en el mundo entero. Oremos. Jesús que eres amor. Escúchanos. Cada uno en su corazón coloque en manos de Dios sus propias intenciones. Oremos. Jesús que eres amor. Escúchanos. Señor Dios que libraste de la muerte a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Escucha con amor las oraciones de la iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos las ofrendas del vino y del pan. Amén. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos. Amén. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Amén. De nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino, te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino, te presentamos. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica Señor por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría. Porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera con la fuerza del Espíritu Santo emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios, santo, 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 santo es el Señor. Dios, el universo, santo es el Señor. ¡Osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor! ¡Osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor! Que por este momento tan santo y sagrado que Dios nos regala, que sea aquí ahora donde la mano de Dios llene nuestras vidas de sus bendiciones, para que a todos nosotros y el mundo entero, el Señor nos llene de su paz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, nosotros te adoramos. Aumenta nuestra fe y concédenos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, nosotros te adoramos. Aumenta nuestra fe y concédenos tu paz. Querida familia, este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Papa Emérito Benedicto XVI, con nuestro obispo Mario Moronta, nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala y nuestro obispo para el vicariato apostólico de Caroní, Gonzalo Antiveros. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, Madre de Dios y Madre Nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, Beato Doctor José Gregorio Hernández, Beata María de San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente un signo de paz. Señor Jesucristo resucitado, el pecado del mundo. Señor Jesucristo resucitado, Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo. Señor Jesucristo resucitado, Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo. Señor Jesucristo resucitado, Danos la paz. Danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Danos, danos la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde custodia y proteja nuestras almas hasta la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor. Dichosos quienes se acogen a él de verdad. Gracias. j chimaco, Un poco comparten? Gracias. Taxi. Un poco comparten en mi casa ya no. Nunca cincód me llega y vivimoslo, jolido y romén con joc y esp Dich driné qué es lo que en axisan de nosotros y en la Fed, Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú mi Dios te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú mi Dios te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu gloria. Milagro de amor tan infinito, en que tú no puedes ser? Lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús. Óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabé, por los siglos de los siglos, amén. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabé, por los siglos de los siglos, amén. Alegrate, Virgen Madre, porque Cristo ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Oremos. Fortalecidos con los sacramentos pascuales, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la memoria de la madre de tu Hijo bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, manifestemos la vida de Jesús en nuestra carne mortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como siempre, nos damos mutuamente la bendición y le pedimos al Señor que cada día nos conceda su paz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Querida familia, pidan la bendición. Bendición, Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. Demen también su santa bendición. Dios bendiga, Padre. Amén. Bendigamos al Señor con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Que Dios les bendiga a todos. Amén. 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Tres pastorcitos, la Madre de Dios descubre el miserio de su corazón. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Vestida de blanco más bella que el sol con dulces palabras la Virgen habló. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.